No puedo olvidarte, nadie podrá amarme, tanto y con la fuerza de tu ser. De ti me esperaba todo, menos que me dejaras solo, mientras dormía te fuiste con mi corazón. Con un beso de tus tiernos labios, me dormí y soñé en tus brazos, y desperté en una pesadilla, gritando por ti. Ángela, donde fuiste con mi corazón, ángela, a quien va a trovarás amor, ángela, no podrás escapar de mí, ángela, al final te atramaré. Mi corazón vacío, nadie podrá llenarlo, tanto y con la fuerza de tu ser. Con un beso de tus tiernos labios, me dormí y soñé en tus brazos, desperté en una pesadilla, gritando por ti. Ángela, donde fuiste con mi corazón, ángela, a quien va a trovarás amor, ángela, no podrás escapar de mí. Ángela, donde fuiste con mi corazón, ángela, a quien va a trovarás amor, ángela, no podrás escapar de mí. Ángela, donde fuiste con mi corazón, ángela, a quien va a trovarás amor, ángela, a quien va a trovarás amor.